Para mí, la fiesta del Corpus Christi es la fiesta de la misericordia de Dios. Y con Santa Rafaela María, yo también digo, contemplando al Señor, se adquieren fuerzas y tantas. Y eso es lo que a mí me pasa cada vez que voy a orarle. Querida comunidad educativa, esta fiesta del Corpus Christi es una fiesta muy grande para toda la Iglesia. Estamos muy contentas y muy contentos de tener a Cristo ante nosotros en la Eucaristía y también en la adoración al Santísimo. Y este Cristo que sale a nuestro encuentro y ahora por la pandemia desde nuestras casas, agitando nuestros pañuelos, también nosotros lo hemos podido ver y llenarnos de mucha alegría porque el Señor también viene a visitarnos. Y le pedimos a este Señor que bendiga a su pueblo y que termine pronto este confinamiento, esta pandemia y podamos nuevamente reencontrarnos. Nos hacemos uno con Jesús. Recibir el cuerpo resucitado de Jesucristo es un acto de amor que me mantiene en constante unidad con Él. Hoy te quiero contar Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú. Me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, aunque no me puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comunicarme, abrirte en mi corazón, así de padre en padre eres mi mejor amigo. Te escondes en mi corazón, así de padre eres mi mejor amigo.